El régimen de Daniel Ortega confiscó el fin de semana más de 23 manzanas de tierra de la Fundación María Cavaleri, ubicadas en la carretera entre Matagalpa y Ginotega, después de un año de haberla ilegalizado de manera arbitraria. Esta fundación operaba desde hace 20 años promoviendo el cuido a la naturaleza, intercambios culturales, la educación y la creatividad, con un centro de capacitación y de espacio de participación que beneficiaba a centenares de mujeres, hombres, niños y adolescentes de diferentes zonas rurales y urbanas en el norte del país. Conversamos sobre el robo de las instalaciones de la Fundación María Cavaleri y el impacto que tiene entre sus beneficiarios con Zoraida Torres, una de sus cofundadoras en Matagalpa, y esto fue lo que nos dijo. Zoraida, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El régimen confiscó las instalaciones y bienes de la Fundación María Cavaleri casi un año después de ilegalizarla. ¿Cómo ocurrió el robo y qué razones le dieron? A nosotros nos quitaron la personería jurídica en junio del 2022 y fue hasta ahorita, en el 2023, el 19 de mayo, que llegaron a medir, llegaron a estar preguntando qué funcionaba en cada uno de los locales que teníamos, el comedor, el dormitorio, los otros espacios que teníamos donde se funcionaban proyectos, qué sé yo. Entonces, el hombre solo preguntaba, o sea, no te creas que recibimos alguna explicación, vamos a entrar y por qué vamos a hacer esto. De ninguna manera, al revés, éramos nosotras, las fundadoras, las personas responsables de este local, las que queríamos que nos dijeran algo. Pero es como mucho pedir, pues, que te expliquen algo. Unos hombres que andaban con una camisa del gobierno y que decía PGR, Procuraduría General de la República, entraron, vinieron, salieron, andaban siete personas, salieron, se montaron en su vehículo y nosotros como que ni existíamos, hermanos. Estábamos ahí como paradas, como un poste. Y así nos sentimos, ¿no? Porque no te quiero decir otra palabra, pero nos sentimos así. Y no, se fueron. Y eso ya al día siguiente, ya llegó la policía, ya llegaron a tomarse las instalaciones, ya dijeron que, bueno, esto así, esto ya, y nadie podía entrar. O sea, nadie entró, ya nadie, nada más. Bueno, lo que pasa siempre. O sea, eso no es ninguna novedad, pero como decimos, siempre se tiene la esperanza de que hay, de no creer lo increíble, pero pasó. O sea, nosotros teníamos la esperanza de que nuestro centro lo íbamos a tener así cerrado por un tiempo, pero de alguna manera, pues como que lo íbamos a recuperar. Una cosa que es nuestra, que a nosotros nos ha costado. ¿Qué están confiscando exactamente? ¿Cuánto y a cuánto asciende lo robado? Nosotros habíamos sacado un cálculo que, hablo de tres millones de dólares, de tres a cuatro, para decirte algo así. O sea, si vos mirás las fotos, vas a mirar todo el espacio construido, con qué cariño está hecho, con todo lo que tiene. O sea, eso es una, no tiene nombre, no tiene palabra, porque si hablamos de dinero, no solamente es el valor del dinero, sino el valor, todo lo que se ha hecho allí y con la intención de que se hizo. Entonces, pero sí estamos hablando de una gran cantidad de dinero que nosotras, de muchas maneras, de colaboración, de solidaridad, logramos hacer este centro, que era un sueño, tener un espacio para nosotras las mujeres. ¿Y qué lo logramos? Pues en años lo disfrutamos y que nunca imaginamos que nos lo iban a explotear. ¿De cuánto estamos hablando la extensión del terreno? ¿Cuántas manzanas era parte de la finca de la fundación? O sea, parte de la finca de la fundación estamos hablando de 23 manzanas, 24 manzanas, pero la mayoría está reforestada. La mayoría del terreno, pues, contamos con una, con una, con un trabajo de cuido que se ha hecho al medio ambiente. Estamos hablando de unas manzanas que cuando las compramos no valían, aparte del dinero que pagamos, pues, que no fue mucho, en el sentido de valor, pero es un espacio donde se tuvo que limpiar desde el basural que había, desde el deterioro, hasta como lo recuperamos, que estamos muy satisfechas de cómo se recuperó ese espacio de la Fundación María Caballero. La fundación tenía al menos 20 años operando en Matagalpa. ¿Qué tipo de proyectos desarrollaban y a quiénes beneficiaba? El objetivo de tener este centro era específicamente para hacer todo un trabajo de educación, de información y de formación a la población y a la gente que, de alguna manera, trabajábamos en coordinación. Llámese esto, pues, toda la formación con mujeres promotoras de salud, mujeres parteras, mujeres trabajadoras sexuales, jóvenes, niñez, bueno, etcétera. O sea, una cantidad de personas beneficiadas. Y a esto, pues, le podemos añadir toda esta parte de coordinación con otras organizaciones que hacían sus talleres de capacitación en este centro que te prestaba las condiciones, que enamoraba a la gente para decir yo voy a venir a hacer un taller aquí, yo voy a venir a hacer un encuentro aquí. Y no solamente a las mujeres con que trabajábamos, sino también otros grupos, como, por ejemplo, religiosos y otra gente de la sociedad que también hizo parte y le gustó este trabajo porque nosotros lo fuimos ampliando. O sea, primero empezamos con esta parte de trabajar con los jóvenes, de capacitar de esto, pero después dijimos, bueno, tenemos que ser sostenibles también, ver cómo nos mantenemos. En esta parte tenemos que idear qué cosas creativas vamos a hacer para poder autosostenernos. Es un espacio donde nosotras promovíamos campañas, las campañas del VIH SIDA, la campaña de no a la violencia, o sea, la campaña de la no discriminación, de todas estas cosas que se hacían encuentros dos veces al año con una cosa lúdica, creativa. Entonces, para nosotros fue un espacio donde lo teníamos como que explotar por un espacio que te daba las condiciones. Para mí, yo quiero rescatar también desde qué hacíamos nosotras, la construcción de la biblioteca. La construcción de la biblioteca es especial, es una biblioteca que se hizo con adobe, y ahí ese era el espacio de la niñez de Molino Norte, y de jóvenes que atendían la biblioteca y se reunían con chibuines. Es un espacio donde ellos tenían para poder jugar, leer, crear, y un espacio lindo, y que para mí eso es otra cosa que cuando hablamos de cómo ha impactado y qué pierde, es una de las cosas que se pierde. Allá está la gente de la alcaldía, llegaba a hacer talleres, llegaba la alcaldía de Matagalpa, o sea, llegaban otras organizaciones también a hacer sus talleres ahí, pues cuando lo consideraban ser un espacio importante, un espacio que no es por nada, pero no sé si hay otro espacio así en Matagalpa. Es un espacio que ha servido para estudiantes, para estudiantes de escuelas y de universidades, ahí llegaron a hacer pasantías, también llegaban a la otra área que teníamos en la fundación para hacer pasantías. Entonces, si se valoraba como importante, se valoraba como una cosa de aporte, entonces hay cosas que no me encajan después con las actitudes que se tienen en contra de un espacio tan válido. ¿Y qué pasará ahora con las mujeres tejedoras, esos programas de educación que menciona, los niños comunitarios, los jóvenes que asistían a la biblioteca de la fundación y también con las personas que trabajaban, laburaban o colaboraban ahí en la finca para administrar la finca de la fundación? Toda la gente se fue, las mujeres tejedoras se fueron, se pudieron llevar algo que es de ella, que es un telar que nadie se lo puede arrebatar. El telar es de ella y ya lo llevaron allí y ya tienen derecho a seguirlo teniendo en su casa. Lo mismo pasó con otros proyectos, con el que la gente queda desamparada en este sentido. ¿Y por qué te voy a decir así? Porque una de las cosas que es súper importante también, que el personal que de alguna manera laburaba para la SMC, porque es un personal local, una persona del mismo lugar, que de alguna manera tenían un trabajo, tenían un salario digno, tenían algo de que vivir. Toda esta gente se fue a la calle desde hace un año. Entonces, estábamos con, ¿cómo te digo yo? Estábamos con la gente, ¿no? Y la gente fundadora, la gente que apoyamos, pues estábamos con la esperanza de seguirla cuidando. Hasta el 19 de mayo la cuidamos, la supercuidamos, la protegimos, regamos, que no se secara ningún arbolito, ningún siembre de alguna manera, pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos y con esta cosa del miedo de cómo se va a seguir, cómo se va a cuidar estas instalaciones. Sorayda, el régimen ha ilegalizado a más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellas también dedicadas a la asistencia social, la educación, los derechos humanos, pero nunca han dicho a quiénes afecta esos cierres. En el caso de la fundación, María Cavaleri, ¿cuál ha sido la reacción de los beneficiarios, las personas que eran parte de estos proyectos? ¿Cómo impacta sus vidas y qué les preocupa ahora? Mira, tenemos los beneficiarios directos, que son los que elaboraban, cuidaban el centro, y los indirectos, que son las personas que llegaban. Por ejemplo, ahorita que hicimos un programa el viernes, tuvimos muchas manifestaciones de protesta, de indignada, de solidaridad, de las personas que decían, esto no me lo imaginábamos, qué barbaridad. O sea, que todo el mundo está como, sí, afectada, ¿no? Pues conocían este lugar, la mayoría de la gente que conoció este lugar, nosotros ahí hacíamos un montón de vida, con algunas personas acompañándolas, aportando, porque ahí hay un legado, ahí hay un trabajo, del cual se tiene que ser, por eso nos quitaron las instalaciones, nos quitaron las instalaciones, pero estas ideas no nos las quitan. Esta forma de trabajar, esta sensación, esto, esto, lo seguiremos manteniendo, mientras vivamos, mientras tengamos esperanza, y aquí vamos a estar. Pero la gente se ha pronunciado sin contra, y diciendo, y bueno, qué es lo que pasa, y hasta cuándo, y hasta dónde vamos a llegar, y qué es este irrespeto, qué es este poder que te está poniendo por encima de todo, y que nosotras nos sentimos indefensas, no podemos hacer nada. O sea, se hace y ya, o sea, no, no, a vos no te, como vos me preguntabas al principio, que por lo menos eso es lo que esperábamos, sí, una explicación, o sea, un respeto, pero eso no, eso no, eso no se puede dar, no pueden, no pueden, o sea, no tienen cara para mirarnos la cara y para decirnos, mire señora, estamos aquí porque estamos midiendo, porque no mandaron, porque el gobierno me mandó, porque se va a apoderar de esto, o sea, que me diga lo que es, pero no lo van a decir nunca, jamás, jamás, no vas a esperar eso. El Estado está mandando a ocupar este lugar, porque vamos a hacer tal cosa, como han hecho, como hicieron con el colectivo de mujeres, hay dueños de estos espacios, de la fundación hay dueños, y en la fundación hay unas dueñas ahí que son las que están registradas en la intendencia de la propiedad, aún encima de eso se pasó, ni se preguntó, cómo está esta situación. Entonces, es una cosa que te da impotencia, o sea, ¿qué nos queda? Pues nos queda la denuncia, nos queda seguir denunciando a nivel social, a nivel de ciudadanía, a nivel internacional, recoger toda esta información, toda esta historia, y que a lo mejor nos va a servir en un futuro, porque en el presente de qué nos va a servir, de qué nos está, no, esto, no nos va a servir, no nos está sirviendo de nada, pero para un futuro, sí que vamos a tener que hacer uso, pues, de estas herramientas, de esta situación que nos está pasando en la actualidad, porque ahorita, así como estamos, ¿qué nos escucha? ¿A dónde nos vamos a quejar? No sirve de nada. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial, para seguir informando a nuestras audiencias, y divulgando la verdad.